Entrad y calentaos junto al fuego, mientras desenvolvemos los detalles de la última actualización y el regreso del Festival de la Donación. Preparaos para celebrar la temporada festiva con el nuevo evento 12 Actos de Generosidad. Cada día habrá nuevas acciones disponibles, proporcionándoos a los piratas una variedad de desafíos diferentes. Completar cada acción desbloqueará artículos del equipo e instrumentos del set de Eastern Wines de Jade. Un gran regalo festivo Esta actualización también ve el regreso de las travesías doradas. Estos viajes de alto valor te darán un montón de valioso botín. Podrías, por supuesto, llevarlo a un puesto de avanzada para llenar tus bolsillos de oro, o con el evento Regalos Robados podrías difundir un poco de alegría festiva y ofrecerlos a los otros piratas de Sea of Thieves. Mientras que la otra tripulación recibirá las cantidades usuales de oro y doblones por cobrar tu preciado botín, tú ganarás una cantidad especial de bonificación para ti y desblocarás el catalejo, la jarra y la trompeta parlante de los acaparodes de oro. Así que realmente no es un acto desinteresado, pero lo dejaré pasar. También estaremos realizando Twitch Drops a lo largo de diciembre, donde podrás embolsarte los nuevos conjuntos de ropa del set helada. Aseguraos de tener Twitch Drops activado y luego mirad a cualquiera de nuestros partners de Sea of Thieves en Twitch para reclamar tus recompensas. También tenemos un regalo especial para cualquiera que juegue Sea of Thieves en diciembre. Esta fría jarra del set helada está garantizada para mantener hasta la última gota de grog bien fría. Es una pena a lo del sabor. Y en el Emporio Pirata tenemos muchas cosas que ofrecer. Estas mascotas congeladas son unas buenas compañeras. A pesar de su aspecto frío, no les gusta nada más que unos buenos mimos. Sin embargo, tal vez quieras considerar el uso de guantes. También podéis embalar algunos trajes festivos de lujo para vuestras mascotas. ¡Oh, son tan adorables! Y si sois demasiado dulce para vuestro gusto, ¿por qué no probáis que sois unos asesinos a sangre fría con esta selección de armas invernales? También tenemos muchísimos gestos. Ya sea que os entreguéis a la alegría y a la indulgencia de la temporada, o solo queréis expresar vuestra ternura y generosidad, hay algo para todos. Y como es la temporada de la generosidad, podéis coger un gesto especial gratis. Oh, me pregunto qué puede ser eso. Ah, me encanta ver el espíritu festivo esparcido por los mares. Pero, para aquellos que se delitan en el lado más oscuro de las fiestas, el nuevo disfraz escalofriante ya está disponible. El disfraz perfecto para castigar a los piratas egoístas durante esta época tan alegre. Y navegando con una brisa helada de tierras lejanas llega el barco de Horizonte Gélido. Este verdadero país de las maravillas invernales de los nuevos cosméticos para barcos seguro que impresionará a todos aquellos que vean sus características heladas. La manera ideal de traer un poco de brío polar a Sea of Thieves. Y para añadir un poco de brillo extra a vuestras batallas, introducimos los nuevos fogonazos de cañón. Además de algunas variantes coloridas disponibles en el astillero, podéis compraros fogonazos de oso y pájaro, degollador y Horizonte Gélido del Emporio Pirata. Por lo menos, sería un espectáculo deslumbrante para vuestros enemigos, sin duda alguna. Y continuando con el tema explosivo, los alijos de pólvora negra están de vuelta. Descubrid grandes cantidades de botín volátil y usadlos en nuestro nuevo evento, Grogman Eye. Se os presentarán 6 desafíos relacionados con estos tesoros temperamentales, en los que podréis ganar el cubo de la Orden de las Almas, los cañones del Setelada y el fogonazo de cañón de Paradise Garden. ¡Yar! Así que, agarrad una buena jarra de Grog y preparaos para finalizar el año con una gran explosión de generosidad, con la última actualización, el Festival de la Donación. ¡Ya disponible! ¡Felices fiestas a todos los piratas! ¡Shao, off! ¡Ajoy, grúmete! Gracias por ver el vídeo. Danos un gran like, suscríbete y toca esa campana para no perderte ningún vídeo de la comunidad hispanohablante. ¡Yar! Nos vemos en los mares. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!